Gracias, señora. Pero, por lo mismo, me gustaría pedirte que me dieras legalmente la custodia de Dulce. Pero, ¿por qué? Yo te la pido pensando en el bien de la niña. Dulce va a crecer. Y si no tengo la custodia, pues no voy a poder hacer muchos trámites que luego se necesitan. Además, piensa que, pues para cualquier necesidad, yo tendría que venir aquí a la prisión para que tú me autorices. Pero, bueno, ya teniendo la custodia, pues yo hago lo necesario para que mi nieta esté bien y nunca pongo un pie aquí. ¿Está bien? Sí, hágase cargo de los trámites para que le otorga la custodia de mi hija. Yo sé que mi bebé no va a estar en mi joven, mamá. No, hija, no te preocupes. Vas a ver que todo va a estar bien. No llores. Tranquila, tranquila, tranquila. Ay, los juguetes de mi dulcecita. Pero cuando sea más grandecita, le voy a enseñar a que los ponga en su lugar. Ya no tarda en despertarse de su siesta y va a pedir de comer. Ay, me voy a apurar. Ay, ¿quién será? Si es un vendedor, lo corro, porque ¿cómo quitan el tiempo y yo ando bien apurada? Voy, 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 voy. Buenas tardes, señora Antonia. No puede ser. ¿Tú? Soy yo. Cumplí mi condena, estoy libre. Pero todavía te faltan dos años para cumplir tu condena. Sí, pero salí antes por buena conducta. ¿Qué pasa? Pensé que le daría gusto verme. Estoy aquí, estoy ansiosa por ver a esta mi hija y por abrazarla. Vengo. Qué dulce que no es, tu hija es mi hija. Lo oyes, es mía. ¿Cuándo quedaste presa? Al cometer ese fraude junto con mi hijo, ¿te acuerdas? A ver, señora, yo no cometí ningún fraude. Fue su hijo Joaquín. A mí me condenaron siendo inocente y usted ya lo sabía. En segundo lugar, yo le di la custodia de mi hija, porque en ese momento era lo mejor para ella. Estoy libre. Quiero que me la dé, porque soy su madre. Pues mira, hazle como quieras, porque yo no te la voy a dar. La bebé está creciendo a mi lado y sabe que no tiene madre. ¿Eh? ¿Qué le dijo mi hija? Que habías muerto, así que ni tú ni mi hijo existen para ella. ¿Con qué derecho lo hizo? Lo hice por el día de la vida. ¿Para qué no supiera que sus papás son unos delincuentes? ¿Que está usted enferma? ¿Qué clase de madre le hace esto a su hijo? Joaquín no va a estar en la cárcel toda la vida. Yo ya salí, ya estoy aquí. Voy a estar conmigo. Pues mira, es muy tarde. Ya no hay nada que hacer. Dulce, ahora es mía. Sí, no tiene padres. No, en este momento vas a ver que yo existo. ¡Ay, suerte! ¡Lárgate de mi casa! No quiero verte. Yo no quiero que lastimes a mi hija, porque es mi hija. Así que... ¡Qué pasa, señora! ¡Ábrame la puerta, señora! ¡No se mía, me abro de mi hija! ¡Ábrame la puerta! ¡Aprame la puerta, señora Sonia! ¡No se mía, me abro de mi hija! ¡No se mía! ¡No se mía! ¡No se mía! ¡No se mía! Solo que sí tiene algunas desventajas. La primera es que usted acaba de salir de... Pero yo tengo una profesión. No la quiero desalentar. Pero ya con un antecedente penal, no será tan sencillo conseguir un buen trabajo. Aún así, no se desanime. Lo primero que tiene que hacer para recuperar la guardia y custodia de su hija... ...es garantizado posible para que ningún juez pueda negarme el derecho de estar conmigo. Me da gusto verte, mi amor. A mí también me da gusto verte, aunque... ...no todos son una... ¿Ahora qué pasó? Cuando nos encarcelaron, cedimos la custodia de Luis a tu mamá. Y ahora no me la quiere regresar. Y lo peor de todo es que... ...le dijo que estamos muertos y ahora no existimos para nuestra hija. ¿Qué? Tienes que hablar con ella, Juan. ¿No puedes dejar que nos quite la avenida? Sí, sí, le voy a llamar. Pero encerrado en este lugar es difícil que yo pueda hacer algo. Incluso, tiene mucho tiempo que no viene a visitarme. Tienes que convencer a tu mamá, por favor, que nos regrese a Dulce. Tienes razón, yo voy a hacer todo lo posible para recuperarla. Es nuestra hija y cuando salga de aquí, por supuesto que quiero que esté con nosotros. No va a ser fácil, Joaquín. Volver a empezar es difícil, sobre todo por el antecedente penal que ya tenemos. Pero tenemos que lograrlo, ¿va? Sí, sí. Ahora que estás libre, yo desde aquí te voy a ayudar a salir adelante. Mira, te voy a dar todos los cuadros que hice en el taller de carpintería... ...para que los puedas vender, ¿sí? Yo haré lo intento, aunque no conozco a nadie y que los pueda vender. Pero ya veré dónde los coloco. Tú y Dulce son una única familia. Tú ya no has tenido una actitud frente a la vida. Sé que mi mamá está haciendo mal, pero no descansaremos hasta recuperar nuestra hija. Sí, tenemos que recuperar ese dulce aliento de vida. Sí, no porque no está. Sí, 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 sí. ¡¿ Singer de ascensión? Voy a buscar mal. ¡Ví instru line... ¡Ví, tío! En este cuadro me lo voy a quedar Así la morenita me acompaña en este camino que tengo que enfrentar Para recuperar a mi hija Ay, virgencita de Guadalupe, te lo pido Ayúdame a recuperar a mi hija, por favor Que doña Antonia no insiste en separarme de ella, te lo suplico Tú bien sabes, madre mía Yo soy inocente Yo no cometí ese fraude y yo no le he robado nada a nadie Lo único que hice fue confiar en mi suegra Por eso te pido que Que puedas recuperarla Debemos estar juntas porque Mi hija siempre será para mí como dulce aliento de vida ¿Quién es a Rosa? ¿Quién la habrá puesto ahí? Marisa, nunca debí regresar Debería seguir encerrada No, 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 yo no puedo permitir que me aparte de ti, mi niña Ya una vez la vida me arrebató a mi hija dulce Esta vez No No voy a dejar que nadie me aparte de este aliento de vida No lo permitiré Por favor, señora, déme el trabajo Le aseguro que soy bien eficiente Aprendo bien rápido y me gusta mucho trabajar Ay, no lo sé La verdad no tienes experiencia en ventas Y no te hay referencias Usted misma se va a dar cuenta que puedo con el trabajo y que soy bien honrada Es más, si quiere póngame un mes a prueba Si no le funciono me da las gracias y ya ¿Cómo ve? Bueno, está bien Estarás apto a un mes Y ya después veremos qué pasa Te voy a enseñar a llevar las cuentas y el inventario de la tienda Pues mire, señora Antonia Ya estudié su caso Y lo que tengo que decirle no es muy alentador Porque si la madre de la niña logra demostrar que puede hacerse cargo de ella Ningún juez dudará en regresársela Bueno, pero esa mujer estuvo en la cárcel ¿No puede quedarse con la niña? La señora Marisa ya pagó su deuda con la sociedad Cumplió su condena Y como me indicó salió libre por buena conducta Y eso será considerado por el juez que tome el caso No, 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 no Yo creo que debe haber alguna forma de Pues digo yo, no de no devolverle pues la niña a esa mala mujer Usted me entiende, ¿no? La buena conducta que tuvo su nuera en la cárcel Es la muestra de que quiere mejorar por el bien de su hija Es que yo no puedo permitir que se quede con Dulce Se lo acepto mucho Pero no hay forma de impedirlo Pues si la ley no puede evitarlo Entonces lo evitaré yo Y aunque el mundo entero se oponga Yo me voy a quedar con la niña La verdad es que vas muy bien Tu desempeño es impecable y eficiente Le dije que no se arrepentiría Y le aseguro que no lo va Si sigues así te aseguro que nunca lo haré Aquí vas a tener trabajo siempre Gracias Bueno, ahora ve a la bodega por más blusas de la nueva temporada Claro que sí Voy por ahí Buenas tardes, Margarita Ay, doña Antonia Qué gusto verla por aquí Ya tenía rato que no venía Nos ha tenido muy abandonadas, ¿eh? Es que no veo podido venir porque tengo algunos problemas Pero ahora tuve un tiempito libre Y antes de ir por Dulce a la guardería Me gustaría ver Pues lo nuevo que tienes Claro Tengo unos modelos de la nueva temporada que le van a encantar Muy bien Ella es tu empleada, Margarita Sí Tiene poco de que entró a trabajar aquí ¿Por qué? ¿Algo está mal? Sí No vuelvo a poner un pie en esta tienda otra vez Porque esta muchacha es una ratera Pero yo no sé cómo puedes tener un agente así en tu negocio No Doña Margarita, yo le puedo explicar No hay nada que explicar Eres una ladrona Y por eso estuviste dos años en la casa ¿Qué? Yo no sabía esto No, por favor escúchenme, mire No, no, ya escuché suficiente De ninguna manera puedo tener a alguien así en mi tienda Mi prestigio va de por medio Vete inmediatamente Estás despedida Nunca me imaginé que fue una arpía ¿Te provocara que me corrieran? ¿Te provocara que me corrieran? Pues ya ves que como enemiga soy de cuidado Por todas es usted Tarde o temprano No, voy a estar con mi hija Dulce es mía No, usted es su abuela Yo soy la madre Nunca Los que son indispensables No puede elaborar De hecho todas las empresas lo piden Bueno Gracias por su tiempo Con permiso Pero no me voy a dar por vencida Yo saldré adelante como sea Nada Nadie me quiere dar trabajo Todos piden referencias Ay Vergencita Este paso No voy a recuperar a mi dulcecita No me puedo derrotar Tengo que seguir luchando por ella Ahí está, señor Gracias, sea que Dios lo bendiga Hasta luego Estos tipos son unos cafres Todo sea por mí Dulcecita Mi aliento de vida Sí Tenía permiso de estar aquí Yo no tengo por qué Pedirle permiso a nadie La calle es de todos Así que como todos los demás Yo tengo derecho a trabajar aquí Aquí no puedes trabajar Porque este es mi semáforo Y cómo la ves Yo no veo tu nombre ahí Por lo visto Tú no sabes cómo funciona el business Para estar aquí Neceso el permiso de alguien como yo Para que te deje trabajar Que tienes que mochar con una lana A ver ¿Cuánto sacaste? Oye Este dinero me lo saqué Yo no te voy a dar nada ¡Maldita! Nada más que te agarre. Me la saqué para un par de tontas.